En este programa iniciamos de esta manera. República Solidera TV Vamos a empezar. Y es que la buena música, como dicen los buenos conocedores, eso es. Buena música, se siente, se baila, se goza, se anima. No nada más como huepa. ¡Vamos a empezar! Y eso que la está tocando fue, pero... ¡Se llama! La Cucu Marbella. Para todos los buenos bailadores y la familia poderosa. ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Así! ¡Vamos a parar! ¿Ya escuchaste el sabor? ¿Ya escuchaste el sabor? ¡Cambia! ¡Qué tremendo! ¡Y que se va a la rueda con la cu-cu-cu! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y como dice la mano! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Dice! ¡Azú! ¡Azú! ¡Cumbia! ¡Hijos con el aire! ¡Llegó la fuerza azteca! ¡Los son los sonos! ¡Toda la banda con famosos! ¡Dice! ¡Hijos de la! ¡Y todo puede hablar contigo! ¡Cumbia! ¡Para saludar a mi grupo cuadrazo! ¡Todo el caballón! ¡Qué mamis! ¡Su fe de la danzita! ¡Toda la banda siempre es famoso! ¡Como dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Echales abrazos! ¡Así! ¡Qué sabe la rueda! ¡Para saludar a mi grupo cuadrazo! ¡Échale esa voz! ¡Cumbia! 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 Y se caen en la vida, y caen en la vida, y toda la vida, ahí, cumbia, cumbia. ¡Échale sabroso! Como las oles y las tías, con el corazón de Tuno, el famosísimo Moni, todo lo reese, y para que capital, que son las taroras. ¿Qué son las taroras? ¿Producciones El Grillo? ¿Qué, qué, 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 qué sabor. Pero no... ¡Sabor! Dicen... Sabrosos, crazy, falosos, el mar, el cepillo. Zapa, lindos, Xochitl y salsa Así Y un poquito de carguitos de la noche Que te va a mi hermosa García Dice Pues igual hay tres Venga, Xochitl Y con mi familia poderosa Tenemos la pizza llena Sabroso El poqueso muy bien Llego a mi mamá que se empuena Por el no violeta La chile ¡Habby TV! Todos los coquesos son los ritmos caladas Famoso Dice Famoso Sabroso Venga, Lindo, Cumbia Famoso ¡Ya llegaron los hitos de Acacete! ¡Dani, ratón! ¡Huesitos! ¡Oba la baila! ¡El más curioso! ¡Como dice! ¡No somos payasos ni tampoco presumidos! ¡Apoyamos! ¡Achim, achim! ¡Achim, achim! ¡Y espérenme! ¡Ahí volvemos! ¡Fuerza Azteca! ¡Uros guardas de coraza! ¡Siempre con brillo! ¡Dicen! ¡Sabrosos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Cumbia! 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 ¡Ya se van a ver! ¡Como la baila! ¡Como la bacha! ¡Y hacia la luz! ¡Para ver mañana! ¡Cumbia! El Más Poderoso El Más Poderoso Sabroso Bailen a marquitos de pensada Perros de... Ya llegaron perros de postras El Prince Y toda la banda Sabroso El Tire Como la banda De la cumbia Y de pesura Toda la banda con famoso Cucucucu Ya llegaron los bandones Sensativos del sabor La banda de Toluca Toluca El Más Poderoso Dice Dismo Poderoso Nueva York La traviesa ya hermosa Mi beba sonidera Chupcito Aguerinos de la noche Y toda la banda Aguas, aguas, aguas Porque ya están tirando aquí La cabina de ese lado Por favorcito Vamos a mantener el orden jóvenes República Sonidera TV República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana El gato ya en la cana